Continuando con series del canal que hace bastante no subíamos, hoy tenemos nuevamente alternativas baratas a jugadores caros, jugadores caros versus baratos como ustedes lo quieran llamar, como siempre muy buenas alternativas en las ligas principales del juego estaríamos hablando de la Liga Premier, la Serie A, la Liga Santander, la Undesliga y por supuesto la Liga 1 de Francia. Antes de comenzar quiero a toda la familia 169 dejando su gran me gusta en este momento para subir más videos de este estilo y si eres nuevo por aquí suscríbete y únete a esa gran familia familia 169 encaminados a seguir creciendo, pero si chicos comencemos con el video del día de hoy. Luego de bastante tiempo también vuelve la trivia futbolera, la pregunta estará apareciendo en pantalla y como siempre la respuesta al final del video así que los invito a que se queden hasta el final. Y bueno chicos comenzamos con estas alternativas para el día de hoy directamente en la Liga Premier donde el primer versus era claramente en la posición de porteros, por acá como opción cara vamos a tener en cuenta esta versión de David De Gea, un David De Gea que en este reciente partido del Manchester realmente la pasó bastante mal y es que su equipo perdió 4-0 contra el Brentford que era algo bastante inesperado, arrancó con el pie izquierdo el Manchester esta Liga Premier. En cuanto a esta versión de media 99 del evento de vacaciones de verano Europa lo vemos con 110 en estiradas, 106 en posicionamiento, 104 en paradas y 112 en reflejos también con su refuerzo de reflejos, un refuerzo que la temporada anterior era bastante bueno y que es una posición donde ustedes saben que tenemos un lema y es que es más fácil meter un gol a que un portero ataje en FIFA Mobile. Ya que las estadísticas son muy relativas y es un precio bastante alto el que tiene esta carta, 35 millones de monedas más o menos, bastante alto. Como alternativa podríamos agregar claramente al Dibu Martínez. El Dibu Martínez en esta versión del evento Gira Tropical que la verdad es que no llega a tener malas estadísticas y a su vez tiene antecedentes de otras temporadas con un precio actualmente de 3.300.000 moneditas, claramente es una muy buena alternativa barata. Si vamos a temas de las comparativas en todas las estadísticas terminaría ganando la versión de David aunque en algunas no le saca tanta ventaja al Dibu Martínez igual esto termina siendo muy relativo. Cerrando con las alternativas para el día de hoy chicos en cuanto a la Liga Premier podríamos agregar tranquilamente un versus en la posición de defensa central y como opción cara podríamos agregar esta versión de Rubén Díaz del evento de los Tots. Un Rubén Díaz que casi siempre no es precisamente el más rápido, tampoco es el más lento, pero si lo comparamos con otras defensas centrales no es precisamente el más rápido, pero si defensivamente y en físico suele ser bastante bueno. Muchetado en estos apartados con refuerzo de defensa con un precio actualmente de 24.300.000 moneditas. Dentro de lo que cabe ha bajado muchísimo y ustedes saben que sus estadísticas también terminan siendo muy similares a lo que pasó con el Ultimate Totti. Ya que el Ultimate Tots claramente sí que está muchísimo machetado. Como alternativa ahorita nuevamente en esta posición de defensa central podríamos agregar un argentino nuevamente para los hermanos argentinos, esta vez el Cuti Romero que llega a tener buenas estadísticas y curiosamente lo agregamos en un video bastante reciente. Es un jugador que quizás en base no llama tanto la atención en agilidad, pero luego mejorado, valga la redundancia, mejora muchísimo esta pequeña F y luego su precio es bastante económico para ser media 94. Curiosamente también del evento Gira Tropical, en este caso 2.500.000 moneditas. Si vamos a las comparativas, en ritmo termina ganando el Cuti Romero, en tiro también termina ganando el Cuti Romero, aunque el tiro claramente no importa tanto. Luego en otros apartados termina ganando Rubén Díaz y en otros no le saca tanta ventaja al Cuti Romero. Viajando a la Liga Santander chicos, vamos a agregar un único versus para el día de hoy, en este caso en la posición de Mey, donde casualmente los dos jugadores terminan siendo el mismo equipo, el Atlético de Madrid. En primer momento como opción cara podríamos contar brevemente con esta versión de Thomas Lemar. Recordemos que se puede sacar 100% free to play en el evento de vacaciones de verano y que sus estadísticas no están nada mal como 104 en ritmo, 101 en tiros, 104 en pases y 113 en agilidad. Es verdad que en el Mónaco me parecía un auténtico jugadorazo, en ese Mónaco muy chetado que llegó hasta las semifinales de la UEFA Champions League. Cuenta con refuerzo de tiros lejanos con un precio actualmente de 17.600.000 moneditas y la verdad es que no están nada mal sus estadísticas, aunque como lo dije anteriormente podríamos agregar como alternativa a un jugador del Atlético de Madrid. Y sería el caso de Ferreira Carrasco, un jugador que también llega a tener buenas estadísticas antecedentes de otras temporadas, ya que cuando lo sacan de Mey y de extremo me parece que no está nada mal. Un refuerzo de tiros lejanos, estadísticas completas y un precio actualmente de 3.300.000 moneditas. Si vamos a las comparativas, en todas las estadísticas por media terminaría ganando la versión de Neymar, aunque nuevamente no en todas le saca mucha ventaja, como puede ser el físico, el ritmo y por supuesto el tiro. En la parte media de este video chicos, viajamos brevemente a la Undesliga, una liga que ustedes saben que es de mis favoritas en FIFA MOI 22, ya que realmente me parece que suele ser muy calidad-precio. Muchas de sus versiones bajan bastante, así que no está nada mal. Así que podríamos continuar con la posición de Mey, pero esta vez en la Undesliga, donde como opción cara podríamos contar brevemente con esta versión de Coman, que cuenta con 115 en su ritmo, 102 en tiros, 100 en pases y por supuesto 114 en actividad. Muy buenas estadísticas en esta versión del evento de vacaciones de verano, recordemos que es una media bastante considerable y que tiene un precio actualmente que está rondando casi los 41 millones de monedas, con refuerzo de pases cortos. Es un jugador que tiene antecedentes de otras temporadas, suele ser bueno, pero también se queda algo corto en fuerza y también se suele quedar algo corto en temas de físico, sería la única F. Como alternativa chicos, podríamos agregar claramente este jugador de Lazy, que curiosamente lo hemos agregado en otros videos y es que llega a tener estadísticas también completas y antecedentes de otras temporadas, con un precio actualmente de 2 millones 300 mil moneditas. Si vamos a temas de las comparativas, en ritmo termina ganando Coman, en tiro gana Coman pero no se sacan tanta ventaja, en pases gana el jugador de Lazy, luego en agilidad gana Coman y luego también en físico termina ganando el jugador de Lazy, al igual que en defensa. Aunque en defensa los dos sí que están bastante bajos en esta estadística. Y cerrando la Bundesliga chicos, para este video podríamos agregar una alternativa al buen Joshua Kimmich en esta posición de MCD, un Kimmich que a mí me gusta muchísimo como va en juego, que cuando lo sacan de MCD me parece que cumple tranquilamente, que cuando lo sacan también en la posición de lateral derecho cumple y ni hablar en la posición de MCD. Aunque a mí no personal me gusta más de MCD, creo que se aportan mucho sus estadísticas. En esta versión de media 96 del evento de los TOTS cuenta con recurso de visión, buenas estadísticas y por supuesto un precio actualmente que ronda casi los 17 millones de monedas. Así que como alternativa podríamos agregar esta versión de Limer que realmente es bastante comentado por ustedes del evento actual de vacaciones de verano Europa. Un jugador que actualmente ronda menos de los 30 millones de monedas y que también cuando lo sacan de MCD cumple tranquilamente, es completísimo en muchos de sus apartados. 10 de 10 seguramente de las mejores cartas en esta posición de MCD, al menos entre las baratas y se da el duelo de los mismos equipos. Sigamos a las comparativas, el jugador de Leicid termina ganando en ritmo, Kimmich va a ganar en tiro, va a ganar en pases y por supuesto agilidad. Y se recupera al otro jugador en defensa y por supuesto al físico. La penúltima liga como es costumbre claramente termina siendo la serie italiana donde aquí solo vamos a agregar una alternativa para el video el día de hoy y en la posición de delantero centro. Como carta cara podríamos contar brevemente con Klose, un jugador que a mi en lo personal me gustaba muchísimo cuando rompió ese récord en los mundiales, realmente 10 de 10. Y que en esta versión de Lazio que lastimosamente no lo tenemos licenciado, 108 en sus tiros, 85 en pases, 94 en agilidad y 93 en temas de físico. A mi lo personal me parecía que era un jugador más que nada 9 de área, aún así en ritmo me parece que cumple tranquilamente. Y recordemos que es icono evento pero esto es de los Totti así que salió hace muchísimo en el juego con refuerzo de finalización y un precio actualmente rondando los 11 millones cerrados. Realmente 10 de 10 en cuanto a su precio para ser media 95. Como alternativa barata chicos podríamos agregar claramente una versión del evento de los Totti. Bastante interesante y es el caso del Autoro Martínez, el Toro Martínez que también llega a tener estadísticas muy completas. Y ahora que lo pienso hacer si un full argentina termina siendo muy calidad precio, muchas de esas versiones bajaron bastante en el mercado. Esta versión del Autoro Martínez de media 93 va a tener un precio actualmente de 2.300.000 moneditas. Y si vamos a las comparativas le va a ganar en pases, agilidad, defensa y físico y luego Closet le va a ganar en los otros apartados restantes. Y bueno chicos la verdad es que la Liga 1 de Francia en cuanto a alternativas no tiene tantas novedades con respecto a otros vídeos que ya hemos hecho. Así que les dejo un talk de cartas baratas. ¡Gracias! Y bueno chicos hasta aquí llegaría el vídeo, espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. Dejarme en la caja de los comentarios que vídeo les gustaría que subieran los próximos días. Y claramente chicos esta la respuesta en este momento en pantalla de la trivia donde espero que muchos de ustedes hayan participado. Pero sin hacer trampa, pero sí chicos nos vemos en un próximo vídeo y... ¡Adiós! ¡Adiós, vaquero!